Este inicio del año escolar 2019-2020, cuando el trabajador gana 6 dólares y el costo de hoy, de una lista de útiles escolares, supera los 250 dólares. Yo no me quiero imaginar cómo ese trabajador puede enviar a su hijo a la escuela pública sin zapatos, sin vestido, sin útiles escolares, sin alimentación. Es necesaria la bonificación de todo el movimiento sindical. Y a partir del 11 de junio, en estos momentos, esperamos la visita de los representantes de la OIT para recopilar toda la información y de esta manera hacer la presión. Aquí no hay otro camino que la unidad del movimiento sindical venezolano. Aquí no hay otro camino para detener el avance de los que en 20 años han pulverizado los derechos, la esperanza y los sueños de la clase trabajadora. Que tienen a 5 millones de venezolanos fuera de la frontera. Que hoy somos los esclavos del continente porque nos violan los derechos. Y aquí es el momento también de hacerle un llamado a las embajadas tanto de Perú como de Chile. Que les permitan el ingreso a nuestros hermanos venezolanos. Que no están allá de turistas, que no están de vacaciones, que están allá persiguiendo un sueño para darle calidad de vida a su familia que no la tiene aquí en Venezuela. Y los que estamos aquí, los venezolanos que nos quedamos aquí, los trabajadores y el movimiento sindical que nos queda aquí, no nos queda otra sino unificarnos en un solo músculo, en un solo tejido social para lograr a partir del 11 de junio tener la atención de la OIT.